Lo que está llegando apenas, recuerden, con el zapato deportivo, vamos a utilizar un tapete y una silla. Si no tienes tapete, puedo dar un baño o algo. Vamos, que ustedes pueden, Argentina. Nosotros somos nuestro propio reto desde Santa Fe, Argentina. Yo soy nuestro propio reto desde Argentina. Si se pudo, se logró desde Argentina, besos a Diana, gracias. Nicaragua, hazlo por ti, por tu salud, desde Nicaragua. Que si se pudo, que se logró. Honduras, que si se pudo, que se logró. Desde Honduras, con mucho amor y cariño. ¡Yay! Estoy bien, de los días. Vamos, mi gente de Costa Rica. Yo soy mi propio reto desde Costa Rica, pura vida para todos. Yo soy mi propio reto desde Costa Rica, Chile. ¡Hola! Desde Chile, un gran saludo, felices que están por todos. Yo soy mi propio reto. Desde Chile, yo soy mi propio reto. Que nadie te diga que no se puede, yo soy mi propio reto. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Que se logró, que si se pudo, que se logró. Te estoy viendo. Desde El Salvador. Yo soy mi propio reto. ¡Chao! Yo soy mi propio reto desde El Salvador. ¡España! Hola, Adriana, te saludo desde España, Valencia. Yo soy mi propio reto. Un beso. Te estoy viendo desde Sevilla, España. ¡Cuba! ¡Eh, eh, eh, eh! Hola, chicas, yo soy mi propio reto. Y desde Cuba quiero saludarte. ¡Choco virtual! ¡Eso! ¡Eso, Colombia! Desde Montería, Colombia. ¡Súbelo! ¡Eso! ¡Eso! Yo soy mi propio reto desde acá de Colombia. Vamos por más. Yo soy mi propio reto desde Colombia. Vamos por más. ¡Vamos, Venezuela! Yo soy mi propio reto. Saludos desde Venezuela. ¡México! Yo soy mi propio reto. ¡Saludos desde México! Desde México, yo soy mi propio reto. ¡Un, dos, 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 dos! ¿Qué creen? Les tengo un reto. Desde México. Y yo soy mi propio reto desde Puebla, México. Hola, Adriana. Les mando muchos saludos a ustedes y a su equipo. Como comprenderán, yo soy la chica que tuvo un accidente hace un par de días automovilístico. Pero tengo que dar gracias a Dios que estoy con vida. Estoy agradecida de ti, Adriana, de conocerte. Y mi frase, yo soy mi propio reto porque sé que nuevamente estaré de pie y me volveré a levantar y volveré a seguir haciendo tu rutina tal como siempre la has hecho. Desde aquí, desde Chile, te mando un abrazo grande. Que tengas una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Un besito grande. Adiós. ¿Dónde está mi gente de Estados Unidos? Lo mejor para el final. Jugando como cochinito. Desde San Diego, California. ¡Madre mía! Que te estoy lleno, ¿eh? Y te encantan sus rutinas. ¡Arriba, Perú! ¡Hola a todos! Yo soy mi propio reto. Les hablo desde Perú. Que sí se pudo. ¡Se logró! Un abrazo para Adriana, mi abuel. Yo soy mi propio reto desde Perú. ¡Ecuador! Yo soy mi propio reto. Les saludo de Ecuador. Y se pudo. Se logró. Vamos, que sí se puede, Guatemala. Yo soy mi propio reto. Saludos desde Guatemala. ¡Feliz Navidad para todas! ¿Y dónde están los de Panamá? Que sí se pudo. Que se logró. Saludos desde Panamá a cada una. Por más ñapas en este 2021. ¡Puerto Rico! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy viendo. No te sientes. ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! Yo soy mi propio reto. Soy mi propio reto. Desde Alemania. ¡Pero no se descansa! ¡Epa! ¡Revántese! Yo soy mi propio reto. ¡Eso! Yo soy mi propio reto. Desde Belice. Estoy viendo. Desde Uruguay. 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 Desde Uruguay.